Vamos a ver una melodía grabada por allá en 1981 De hermanos Quintana, de Los Pilares Mi papá, mi tío Gustavo y mi tío Isaías Quintana Esta melodía se llama Amarga Navidad y dice Y en el año nuevo llegó la Navidad Mi corazón me dice que me vas a olvidar Y yo que sufro tanto al sentir tus desprecios No puedo resignarme a tu negra maldad Me voy a apostar mi vida a que no me olvidabas Y quitas tu cariño en vez de darme amor Ahora que todos ríen, ahora que todos gozan Celebrando la fecha en que nació el Creador Ahora que todos ríen, ahora que todos gozan Yo celebro esta fecha con amargo dolor Y 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 yo celebro esta fecha con amargo dolor